Música De la mano del Club Ciclista Alvear ponía en marcha la 64 edición de la clásica de clásica como es Doble Difunta Correa, temporada atípica, año atípico, competencia atípica Porque sin duda pasó la Doble Difunta Correa por distintos lugares de la provincia Con largadas y llegadas, queridos recorridos de Estación del Sol En la Municipalidad de Posito, en la Villa Berastain En el 9 de julio con los mandatos en su momento del Intendente Gualberto Allende Y en esta oportunidad largando del Autódromo San Juan del Villicún Acá, la familia Amado, del querido y recordado gringo Amado Donde estaba, bueno, la presencia de su esposa, de sus hijos allí Y frente al Parque Latinoamericano en el Departamento del Bardón Se le entregaba esa plaqueta y se hacía ese pequeño homenaje A el señor Amado, exdirigente del ciclismo Y hoy por hoy que ya no se encuentra entre nosotros La casaca líder, ganador de la edición número 63 De Nicolás Tibani Y buscábamos ya lo que es la zona de la fábrica de galletitas Por calle Sarmiento y buscando Aguilera Acá todo ya en el departamento de Angaco Dejábamos atrás el departamento del Bardón Y vamos a buscar Angaco, San Martín, Causete Obviamente buscando lo que es la localidad de Vallecito Donde está el paraje Difunta Correa La primera fuga de la mañana Hablamos de Pedro Cristian González El de Ureña Construcciones El del sindicato Camioneros Porque bueno, nos visitaban Algunos equipos de distintos puntos del país Puertas de Cuyo, el CEP Posito La agrupación Virgen de Fátima Ureña Construcciones Sindicatos Camioneros Diverbul Café América Argygon Argentina-Colombia La asociación de Olinda Correa Del departamento San Martín Mi Manisa Vara Del departamento del Bardón Sania Competición El Continental San Luis SAT El sindicato argentino de la televisión El sindicato del plástico Wilson Bike La figura del team Walilam Del departamento de Rawson La selección de San Luis El Pinta de San Luis también Fase electricidad de Madreras López El team Gustavo Toledo Municipal de Chamical Y el UAE Donde bueno, estaba Maximiliano Riches Martín Ferrar Gustavo Artacho Y Ezequiel Catini Eran los 158 ciclistas Que se ponían en marcha Camino hacia lo que es Vallecito Donde está enclavado Obviamente Quien no fue A la difunta Correa Empezamos A ascender Cuesta de las Vacas Con Pedro Cristian González Que más de una hora 30 estuvo En fuga En solitario Se llevó Tres pasadas especiales La más jugosa En esta oportunidad De 4.000 pesos Allí En lo que es Los más altos Del paraje De Caputo Empieza a ascender El pelotón mayoritario Con Nahuel Méndez El de 3 de mayo Provincia de Mendoza Que corre hoy por hoy Para el equipo Continental Del departamento de Rawson Rubén Ramos Gerardo Tibani Sergio Fredes También por allí Se alcanzaba a ver Franco Bucharán Que se está Afianzando En la provincia De San Juan Y aparecían también Los del Shania Competición con Carlos Soto La figura del caníbal Cristian Romero Y cuando empezamos A descender Después de subir Cuesta de las Vacas Buscando Vallecito Entrábamos Ya A lo que es la zona Allí Donde la pasada especial En el centro comercial Se lo lleva Diego Enrique Tibani Que viene de la categoría Libres La rodada de siempre ¿No? Bueno Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucha Bueno Muchas La posibilidad De tener mucho cuidado ¿No? Nos pone un tanto nervioso La caída Cuando empezamos A descender Con Pedro González Que la peor parte La lleva Rompe la bicicleta Por allí está Sequel Simón Sely También La figura Del chico Hausen Esto cuando empezamos Prácticamente Empezar a ascender Y bueno Ese descenso Vertiginoso Que nos iba A depositar En lo que es la zona De Guayamas Donde iba a haber Pasada especial En el control forestal Y se empezaba A estirar mucho El producto de la caída De la cola Hacia atrás del pelotón E iba a ser Que Iba a tener que Perseguir Mucho Para poder llegar A la punta De la carrera Con un Diego Tibani Lanzado en el descenso Con el pelotón mayoritario Disgregado Por la caída Y empezamos A descender Cuesta de la Vaca El marco de público Ya acostumbrado Eso que fue En horarios de la mañana Pero Realmente El La temperatura Del domingo En la mañana Nos Hizo que La gente También Fuera allí A la subida De Cuesta de la Vaca Cuando estamos Descendiendo 71 72 Marca el odómetro De la tele moto De San Juan Biker Y acá está El pelotón mayoritario Hay un sinnúmero De ataques Para tratar de dividir El grupo Tener protagonismo Cuando aparece Por ahí en escena Juan Pablo Dotti Junto con ello También Franco López Acá está Francisco Montes Aparece Yeso Lezica Pablo Brun Carlos Soto Facundo Catapán La figura De Ángel Naveda Oscar Gómez Franco Bucharán Y ahí está Justamente Vamos En camino Por lo que está También Lucas Gaday Y estamos En busca De una pasada Especial Una nueva pasada Especial A la altura De Guayama Pero se empezaba A juntar la tropa Los de la punta Empezaban a descender Los de la cola Y iban a llegar A haber un pelotón Bastante numeroso Casi De 140 almas Siendo que Algunos perdieron Contacto Con el pelotón Por la caída Por rotura De material Y demás Bueno Aquello que no queremos Contar Pero que si Bueno Lo debemos hacer Cuando ya estamos En busca Del departamento De Causete Capital Para tocar Ruta Nacional Número 20 Con 7 hombres Al frente Donde estaba Pablo Brun Y compañía Y acá Jalando el pelotón Mayoritario La gente De la agrupación Virgen de Fátima De San Juan Biker Motos Ya El pelotón agrupado Después de los raspones Después de las De los dolores Que hace que La gente se vaya al piso En busca De los 7 punteros Con el Nacho Pérez Que corre para La fundación De Olinda Correa El pato Luciano Montiveros Sebastián Sianzi Y acá aparecen Los hombres de la punta Acá está El corte con Aparece Nicolás Traico La figura De el chaqueño Daniel Juárez Pablo Brun Alejandro Kilsi Pero no iba a durar mucho Porque ya entrábamos A lo que es la zona De San Martín Donde iba a haber Nuevamente Un corte Donde aparecía Juan Pablo Neín Del cinista Del sindicato El plástico Y de Wilson Bay Otro corte más Acá aparece Nahuel Méndez Está el Nico Naranjo Leo Rodríguez La figura Del chico Joel Morales Del equipo Continental San Luis Y hablamos De Juan Pablo Neina Ellos también De cara A empezar A buscar El departamento Albardón Ya estamos En el departamento Albardón Fueron absorbidos Por el pelotón Mayoritario Y empezamos Acá realmente En Siete kilómetros Se armó La carnicería De la carrera Porque cerraron La escalera Los de El equipo Puertas de Cuya Con Pablo Brun Con Emiliano Ibarra Con Darío Díaz Emiliano Contreras Que entraban Que entraban Y salían De la escalera Pero a su espalda La agrupación Virgen de Fátima Y el sindicato Empleados Públicos Por acá aparece Laureano Rosas Que daba a entender Que iba a marcar Terreno Porque se encontraba En una forma física Espectacular Juan Pablo Dotti El Leo Covarrubia Darío Díaz Darío Álvarez Gerardo Tibani Y por acá aparece La figura De Juan Milibilo Con Nicolás Tibani El vencedor De la edición Año 2019 Llega Jorge Yacinti José Martín Reyes Los positanos Iban De copete Alzado Buscando Lo que es la zona Del autódromo San Juan Del Villicún Que allí daríamos Cinco giros Hablamos de la figura De José Martín Reyes El top Con Gerardo Atencio Ingresábamos Al autódromo San Juan Del Villicún Con el pelado Rubén Ramos Con La figura También De Alejandro Quilzi Compañía Y ahí entraba También el Maxi Richese Porque era un corte Aproximadamente De 12 13 hombres Pero iban a empezar A sumarse Algunos Que llegaban Desde atrás Y acá está Franco Buchanan El La flamante incorporación Del equipo Depósito Que llegó a tener Un par de vueltas En solitario Allí Y empezaba El concierto De ataques Partía uno Lo conectaban Partía el otro Y la marca De siempre De los que Todos imaginábamos Que íbamos a tener Un sprint mayoritario Un sprint masivo Pero no se daba ¿No? Porque directamente Iban a tratar De cortar Y ahí aparece Gerardo Tibani En la rueda Del mono Laureano Rosa Junto con Ricardo Daniel Escuela Que partió Desde muy lejos Lo viene a buscar La figura De Laureano Rosa Es el Nico Naranjo Gerardo Tibani Por allí También aparece Alejandro Quilzi Pero se va a quedar Con la 64 edición De la mano De transporte Puerta de Cuyo De gestión Fabián Gramajo El mono Laureano Rosa Hace suya Una nueva edición La 64 De la doble Difunta Correa Primero Rosas Segundo Escuela Tercero Naranjo Cuarto Quilzi Quinta ubicación Para Gerardo Tibani Los cinco mejores De la 64 edición De la doble Difunta Correa De esta manera Compartimos con todos Ustedes Clásica de Clásicas Por ciclismo total De la provincia De San Juan De la provincia 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 Gracias.